Dígame la neta, mi coche Que no siente nada de matar a alguien así como así ¿No le da miedo a irse al infierno? El infierno ni que la chingada El infierno es aquí merito ¿No se acuerda cuando éramos chavalos? La mal que teníamos, el canijo frío, la miseria en la que vivíamos Como ahora mismo, cabrones como los otros están matando así porque sí No más porque no tienen una manera decente de vivir Me cae que esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno Si supieran lo que hacemos por amor al narcotráfico Defendemos la ciudad de todo vándalo y escándalo La ciudad bien controlada por todo lo que se mueve Y los puntos, 10, 4 y X, 3 Así que trucha, se dispara sin capucha y que vengan los marranos pa' tumbarles la cachucha Aquí en Parra Chihuahua gente nueva controlando Y el 300 es quien lleva el mando para toda la clica Que sigue en el ruedo, el 302 al señor le sobran huevos Un saludo pa' la gente, si no pa' los 90 Si cagas el pasto seguro no la cuentas Los miras en fiestas tomando whisky fino Y un saludo al del rescate, 10 firme el compagüilo Se mueve la raza, que no me falte ni uno La bandera bien presente, los del 85 con todos los plebes Se mueve la plaza y al que se porte mal lo arreglamos con la tabla Se mira de noche mi amigo el 412 Cuidando la zona de marranos y ladrones Si supieran lo que hacemos por amor al narcotráfico Defendemos la ciudad de todo vándalo y escándalo La ciudad bien controlada por todo lo que se mueve Y los puntos, 10, 4 y X, 13 Pura banda chapera, la que jala de este lado Pura clica pesada, trae todo bien controlado Pura mercadilla buena, pura gente de aquellas Un saludo para todos, que viva la gente nueva Un saludo para el Eric, quien firme con su gente Cristian y Maniaco también se encuentran presentes Siguen dejando en alto bien arriba el apellido La gente del Vicky, el barran muy conocido Gente con la gente, ploma lo contrario La plaza está controlada, todo bien por este lado Un saludo para Leonel, que ahorita está guardado Su nombre y apellido sigue siendo mencionado Aquí tenemos armas para hacerle frente al contrario Dispuestos a dar la vida, son un chingo de soldados Un puro loco sin piedad, que no le teme a la guerra Con orgullo y mi parrán, somos pura gente nueva Si supieran lo que hacemos por amor al narcotráfico Defendemos la ciudad de todo vándalo y escándalo La ciudad bien controlada por todo lo que se mueve ¿Y los puntos? 10-4 y X-13 De la W, encargado del equipo El 2-0-1, un saludo pa'l amigo El 2-0-9, comandando el sistema Y el poncho, pendiente a lo que se mueva Un minuto de silencio, alguien se fue al cielo El 2-0-9, seguro lo extrañaremos Su hermano le llora, buscando la venganza Pura gente nueva, ya saben que tranza Pero muchas veces las cosas se complican Y un saludo pa' la gente, del pingüino y nica Se encuentran al bergazo, con toda la clica Y a los 4-20, no se les olvida A los tres novia sin presencia Las armas detonan, listos pa' atorarse Pues no importa la hora Ya se la saben plebes, que seguimos al chingazo Levantando la bandera Si señor, pues puro chapos Levantando la bandera